Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor felicidad. Libre soy y salvo por la fe, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, paz y bien hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia, por su gracia, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque tengo en Cristo grata y dulce paz. Cantemos todos juntos, grato es contar la historia. Y cantemos juntos con una sonrisa en nuestro rostro, cantemos. Grato es contar la historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada preferirla, pues sé que es la verdad, y nada satisfacer, cual ella mi ansiedad. Con ella es esa historia, mi tema de victoria, es esta antigua historia, de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que ayuda al mortal, que en glorias y contentos lo reconoce igual. Me agrada referirla, pues me hace mucho bien, por eso a ti deseo decírtela también. Lo andrella es esta historia, mi tema y mi victoria, es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia que antigua siempre es, parece al repetirla más dulce cada vez. Me agrada referirla, pues hay quien nunca oyó, que para hacerle salvo, el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema y mi victoria, es esta antigua historia de Cristo y de su amor. Gracias por cantar con nosotros.